bienvenidos sean todos ustedes a nuestra primera clase de geografía espero que ustedes estén listos para poner atención y para poder desarrollar el contenido que hoy nos corresponde el continente para bajar en este bloque es el continente de asia y ahorita podemos observarlo en pantalla estamos observando cuáles son los países que lo conforman y pues vamos a ver alguna información importante que nos va a servir para conocer más acerca de este lugar el continente asiático es el más grande y poblado del mundo su superficie o extensión es decir el territorio que ocupa es de 44.58 millones de kilómetros cuadrados su población es de aproximadamente 4 mil 597 millones 753 mil 500 personas y esta cifra representa más de la mitad de la población por eso decíamos al principio que es el continente más grande que existe sus límites limita al norte con el océano glacial ártico al este con el océano pacífico y se está separado de américa por el estrecho de berín al sur con el océano índico y al sureste limita con áfrica y con la península del sinaí y el mar rojo a continuación podemos ver aquí los límites que tiene así entonces aparece nuestro océano glacial ártico el océano pacífico y el océano índico y también áfrica que es mencionado dentro de sus límites así es un continente de bruscos contrastes físicos humanos y económicos tiene las montañas y las mesetas más altas del mundo así como podemos observar en la pantalla y también las más bajas de presiones tiene extensas áreas deshabitadas y al exterior y zonas super pobladas en las costas también se dice que en asia existe en la costa oriental específicamente un área donde la pobreza es evidenciada y también el atraso que se tiene en esas ciudades por otro lado tenemos también países con una economía moderna y avanzada como es el caso de japón que es la ciudad que vemos al lado derecho de nuestra pantalla esta no es toda la información de nuestro continente pero si es la información que trataremos o que trabajaremos el día de hoy y quedamos pendientes del resto de la información de este continente asiático esperando que ustedes puedan tomar nota y que cualquier duda que hayan tenido haya sido resuelta gracias por la atención espero que estén bien en casita y que se estén cuidando para poder volvernos a ver pronto hasta luego